¡Esa es su opinión! ¡A trabajar! ¡Cierre la botella! ¡Echa en la abajo! Ella dice que los cimientos están mal. ¡Quiere echarla abajo! Le dije que es una barraca, no el maldito Hotel Europa. ¡Maldita ingeniera judía! ¡Maldita perra! Señor comandante, es necesario levantar todos los cimientos y volver a echarlos. De lo contrario, habrá un hundimiento cuando menos en el extremo sur de la barraca. Se hundirá y luego se derrumbará. ¿Eres ingeniero? Sí. Mi nombre es Diana Reiter y me gradué en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Milán. Ah, una judía educada. Igual que el mismo Karl Marx. ¿Un Treser Führer? Ya volve. Mátela. ¡Ah! ¡Ja, comandante! Solo estoy tratando de hacer mi trabajo. Ya hay yo el mío. Señor, es la capataz de la construcción. No vamos a discutir con estas personas. Está bien. No, mátela. Aquí, bajo mi responsabilidad. Se necesitará más que eso. Seguro que tienes razón. Levántelo, vuelve a echarlo y reconstrúyalo. Según dijo ella. Hay más que ver, pero solo nos queda una hora de luz. ¡Aplausos, que ya la vez! ¡Áplausos, que ya la vez! ¡Áplausos!